¡Eh! 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 Pues el doctor de los dolidos, para curar las peras que me criaran, yo siempre me las curo con tequila, oyendo la voz a la gloriosa vida, y no pasa nada, se te doy, 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 eh, como dice la canción. ¡Mirante a los ojos, el que sea la última vez, y solo tienes que pedirle, no te pierdas en el amor, no, 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 no. de la mano, de mis sueños maya juntos, y mi boca a pocos que me diga el mundo. Así estoy yo sin ti, bailaste el corazón, y al pasado, pasado, y llenó de una canción. ¿De qué manera te olvino esta tarde que yo veo? Básame, básame mucho, lo que me da que se fue. Abandonado, un exilado de mi boca, de tus manos, de tu corazón. Y sin un motivo, hoy de la mano, de mis sueños maya juntos, y mi boca a pocos que me diga el mundo. El abandonado. ¡Suscríbete al canal!